Bueno, como sabéis, hoy ha sido, lógicamente, la presentación oficial de Eduardo Camavinga. Ya ha ocurrido, ya ha tenido lugar. Y bueno, pues como en cualquier otra presentación, prácticamente, pues todo bien, todo correcto, mucha ilusión. El jugador, de hecho, ya ha conocido a sus compañeros, ya ha estado con Ancelotti. Lógicamente, pues una presentación en la que ha sobrado, lógicamente, el optimismo y las ganas y la alegría, la ilusión. Todo este tipo de cosas, lógicamente, propias de una presentación. Entonces, en este sentido, pues no queda más que desear al jugador la mejor de las suertes, que le vaya lo mejor posible. Porque, lógicamente, cuando mejor le vaya a él, pues mejor nos irá a nosotros. Dicho esto, hay que pasar a hacer una reflexión que, en cierto modo, es para mí ilusionante. Como es la de que Camavinga representa, en cierto modo, la segunda, yo diría la segunda piedra de este gran edificio, proyecto que el Real Madrid está levantando. Y que comenzó con la llegada de David Alaba. Lógicamente, la presentación de Camavinga no es ni mucho menos el final, ni mucho menos, yo diría que, el poner punto y final o cierre a este nuevo proyecto del Real Madrid. Es decir, el Real Madrid no va a acabar ni mucho menos con Alaba y Camavinga. Al contrario, este Real Madrid de la próxima década, el próximo proyecto del Real Madrid, no acaba más que comenzar, que de comenzar. Y, como sabéis, Camavinga es solo un paso intermedio en lo que está por venir, que es, pues evidentemente, ilusionante. No es solo que Alaba ha venido a construir y a aportar más solidez todavía defensiva a un Real Madrid que estaba bastante bien, pero que, lógicamente, con la salida de los centrales. No es que haya quedado debilitado, pero sí que, en cierto modo, pues lógicamente ya no puede contar con dos o con una, mejor dicho, de las parejas más sólidas en defensa. Todavía le han quedado jugadores como Milita y como Nacho, que, bueno, no tengo que decir ni descubrir quiénes son. Y, lógicamente, la llegada, como digo, de David Alaba, junto con el ya presente Fernand Mendy y Miguel Gutiérrez, pues viene a aportar todavía más solidez y serenidad defensiva al equipo. Es que ahora, además, con el fichaje de Camavinga, el centro del campo del Real Madrid vuelve a ganar importancia desde la salida de Odegaard. Una salida que, bueno, pues como ya visteis, estuvo envuelta en polémica, rumores, especulaciones de todo tipo, que, bueno, pues terminaron dando con el jugador noruego en el Arsenal de vuelta de una manera precipitada, porque prácticamente nadie se esperaba que pudiera ocurrir algo así. El centro del campo del Real Madrid quedó un tanto desangelado, teniendo en cuenta que Kroos y Modric se lesionaron. Y, lógicamente, que la pieza más creativa que nos quedaba era Isco Alcón. Pero ahora resulta que nos viene un jugador que, en el último año especialmente, en la temporada pasada, ha destacado precisamente en labores de creación, lo cual le ha permitido jugar más adelantado de lo que inicialmente estaba jugando en Francia, como pivote defensivo. De hecho, venía, y lo sabéis todos, como reemplazo de Casemiro, pero poco a poco nos hemos dado cuenta que es un jugador que tiene mucho más que Casemiro. Es mucho más que físico e incluso diría que en su faceta, como digo, de creación, en fase ofensiva siempre es más peligroso y es definitivamente de lejos mucho mejor que en las tareas defensivas, de las que no me quejo, lógicamente, pero creo que tiene que todavía pulirlas un poco más. Principalmente porque, a nivel genético de la propia estructura física del futbolista, pues, hombre, es un chaval de piernas largas, más bien estirado, delgado, fino y, evidentemente, para labores como las de Casemiro, pues, lógicamente, siempre un jugador corpulento puede llegar a aportar mucho más en tareas defensivas. Pero, por el contrario, lo que puede perder a nivel defensivo sí que lo gana en creación, por ejemplo, en salida de balón, en conexión con otros jugadores, en buscar la mejor decisión, la mejor opción que esté por delante de él. Y, a nivel, por ejemplo, de contragolpe, creo que es un jugador que nos va a dar muchas alegrías siempre y cuando Ancelotti considere ponerle en el once. Creo que, por ejemplo, lo que se va a venir este fin de semana es el caldo de cultivo ideal para ver el debut de Camavinga. No sé si ocurrirá, pero creo que sería un momento idóneo, dadas las ausencias, como digo, de Toni Kroos, de Luka Modric y luego también, por supuesto, de más que presumiblemente Fede Valverde y Casemiro. Es decir, que quizá Isco Alarcón, seguramente a Fede Valverde también, bueno, pues, abusemos un poco de la confianza y le pongamos en el once titular, pero Isco Alarcón casi seguro que va a estar ahí. Luego, en el puesto de Casemiro ya no sé si volverá Camavinga, no lo sé. Creo que Antonio Blanco podría estar un poco mejor y quizá dar descanso a Fede Valverde y poner a Camavinga. ¿Vale? O sea, creo que no sería una mala opción del todo. Pero, en cualquier caso, no estoy analizando aquí el partido que vamos a ver frente al Celta, sino, en general, el proyecto ilusionante que está montando el Real Madrid que le va a llevar, pues, un par de años construirlo. Construirlo. Como digo, todo empezó con David Alaba, ha continuado con Eduardo Camavinga y, lógicamente, va a poner la guinda en 2022, cuando la llegada de, número uno, Kylian Mbappé, número dos, presumiblemente, Erling Haaland y número tres, incluso, como opción que se está manejando y que puede ser perfectamente posible, Paul Pogba, puedan llegar, efectivamente, también al Real Madrid. Ayer, además, nos enterábamos, según Fabrizio Romano, que Yuri Tielemans está en la cartera del equipo. Está en el radar del Real Madrid, con lo cual vendría, también, a sumar muchísimo al equipo blanco. Aunque ya, con la llegada de Camavinga, la presumible llegada de Pogba, si es que finalmente se acuerda algo, aunque con Pogba tengo mis dudas, y la de Tielemans sería como tener mucha gente para zonas muy parecidas o similares del campo, con lo cual no sé hasta qué punto podría llegar o no. Pero, en cualquier caso, lógicamente, la llegada de Yuri Tielemans, un jugador recomendado por Zinedine Zidane, pues vendría todavía a reforzar más el centro del campo del Real Madrid y a aportar todavía más a ese megaproyecto mastodóntico que está llevando el Real Madrid a nivel de renovación o de rejuvenecimiento, mejor dicho, del equipo blanco en todas sus líneas. Aquí ya tendríamos en 2022, si, por ejemplo, nos hemos ocupado de posiciones más atrasadas como la defensa y el pivote defensivo, aunque, bueno, lo de Camavinga ya lo he comentado, que puede ser pivote defensivo o jugar un poquito más adelantado, si esas posiciones más atrasadas ya nos hemos encargado de ellas, ahora va a quedar, lógicamente, todo el medio campo ofensivo y luego, por supuesto, también el ataque, que es ahí donde entran en juego las llegadas de Kylian Mbappé, Erling Haaland y, lógicamente, Paul Pogba y alguno más que se pueda prestar a ello. Así que, lógicamente, lo que tenemos por delante los madridistas es un año lleno de optimismo, no solo, lo primero, por este proyecto que recién comienza, sino también, por supuesto, con los resultados que ya está dando. Daos cuenta de que el Real Madrid está completando, en mi opinión, uno de los inicios de campaña más prometedores de los últimos años, es decir, las sensaciones que ha dejado el equipo, los goles, el liderazgo en liga, lógicamente, dan a entender que este Real Madrid no va de farol y que tiene mucho que ofrecer. Estamos hablando de que el Real Madrid ha comenzado la temporada jugando tres partidos, tres partidos fuera de casa, ¿vale? Los tres partidos de manera consecutiva, precisamente porque el Bernabéu no podía utilizarse. Es decir, que el balance fuera de casa, desde luego, para mí, es prometedor. Dos victorias, un empate, ocho goles. Hombre, yo creo que tiene muy buena pinta. Cuando volvamos el domingo a nuestro estadio, frente al Celta, creo que deberíamos apuntalar todavía más esa ventaja, esas posibilidades que se nos están dando, y acrecentar todavía más esa diferencia. Entonces, si la cosa va más o menos el resto de la temporada como está yendo ahora, lo cierto es que el Real Madrid ha formado un proyecto muy bueno, muy sólido, y lo mejor es que está en mitad del proyecto. En 2022 no solo se vienen todos estos fichajes, sino que además se viene la conclusión del nuevo Bernabéu, que será, pues, componer la guinda, lógicamente, a cuatro años complicados. ¿Vale? Cuatro años complicados porque, evidentemente, entre la salida de Cristiano Ronaldo, que nunca terminamos de encajar bien, por la cantidad de goles que dejamos de meter, la salida del Bernabéu por el tema del COVID, la única consecución de estas tres temporadas con el único trofeo de Liga. Bueno, una pequeña supercopa ahí que sirvió un poco para amansar las aguas. Pues creo que han sido cuatro años, en líneas generales, ausencia de fichajes antes del de la última temporada fue el de Hazard, ausencia de fichajes, ausencia de grandes estrellas, y tener que crear un proyecto prácticamente de la nada. O por lo menos no crear un proyecto, sino tener que salir adelante prácticamente sin tener nombres, nombres que, lógicamente, te hicieran confiar en el proyecto. Entonces, creo que ese 2022 va a ser la guinda del pastel, va a ser definitivamente la luz al final del túnel y, por fin, la salida que todos los madridistas estamos esperando. Por eso, digo que este proyecto, que arranca, ha arrancado con Alaba, pero, de alguna manera, arranca todavía más con Camavinga, con su presentación de hoy, pero que, además, es solo un punto intermedio de lo que está por venir, creo que nos da motivos suficientes al madridismo para estar realmente contentos. O sea, creo que en líneas generales, más allá de la frustración que podamos haber sentido por no ser capaces de traer a Mbappé, creo que, como digo, en líneas generales, es un buen proyecto, creo que está bien pensado, creo que si, además, todavía alguno de los jugadores jóvenes consigue despuntar, llámese Vinicius, llámese Rodrigo, despuntar y asentarse definitivamente, creo que va a ser ya la hostia, porque, al fin y al cabo, a los fichajes que vas a traer al Real Madrid le vas a unir también la calidad interna que ya tenemos, porque Rodrigo y Vinicius, por ejemplo, ya son jugadores del Real Madrid, y en este sentido creo que el equipo blanco no voy a decir que no va a tener competencia, porque aquí, lógicamente, ya no solo los jugadores, sino también el factor suerte, como los distribuyas en el campo, el plan de juego y todo ese tipo de cosas, también influyen, pero creo que lo que es en España, el Real Madrid ahora mismo está, por lo menos un par de pasos por delante de sus inmediatos competidores, BAC, Barcelona, Atlético de Madrid, e incluso Sevilla, así que, bueno, pues en ese sentido yo espero que Ancelotti sepa sacarle todo el jugo a la plantilla que tiene, porque, si lo hace bien, no solo renovará con el Real Madrid, sino que además dirigirá al presumiblemente mejor equipo de España, ya si en 2022, cuando le vengan las últimas figuras, así que, como digo, el horizonte temporal para el Real Madrid, para los madridistas, es ilusionante, es espectacular, y definitivamente creo que es, por supuesto, más que merecido, después de una serie de años, pues, básicamente predicando en el desierto, así que ojalá que no me equivoque, y que todo vaya sobre ruedas.